Y así fue el gol de Paolo Guerrero en la Copa Libertadores hoy con Racing. La picó con la cabeza y definió de gran manera. El peruano marcó su tercer gol con el equipo argentino. Le están dando la confianza, arrancó el titular. Escuchemos también como lo narró la prensa en Argentina. Paolo Guerrero, buena la de Auche. Ocho minutos, segundo tiempo, señoras y señores. Racing 2, y un lence cero, Guerrero lo hizo. Buena la de Auche, decía Mariano, buenísima. Qué oficio, qué picardía. Para poner el cuerpo, para poner esta pelota pinchada. Y ahí atacó el pique. Ahí Guerrero ataca el pique, cambia el ritmo. Se deshace el defensor, que no lo quiere tocar. Y una definición exacta, pero lo de Auche fue estupendo. Estupendo, porque él parecía que era una pelota perdida por el cuerpo. Se perfila en el interior del campo. Con ese pase bien alto, pero se aseguró que la pelota caiga por detrás del defensor y por delante de Guerrero. E interpretó muy bien el pique. Cuando vio la pelota a la altura, le puso el frentazo, un autopase y el zurdazo abajo, golazo. Pensando en la academia, Toni, qué bien le viene el gol personal a Paolo de esta manera. Y contra un rival importante hoy y en la Libertadores. Totalmente, Mariano llegó para jugar la Copa. Así lo declaró en la primera conferencia de prensa. Tercer gol con la camiseta de Racing en nueve partidos. Señoras y señores, pelota larga. A todo esto, qué bien. Los hombres de Racing, pelota para More, para Guerrero. Guerrero, mano a mano. Gol, 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 Paolo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Racing, el depredador. Lo dejaron suelto en el área. La pelota de Auche. Autogeneración. Anotate esta palabra porque se la genera el solo. En el segundo mano a mano que tuvo, la mandó adentro. Hola, Paolo. Feliz debut en Copa Libertadores, hermano. Gana Racing. Dos para la academia. Cero para el New Lens. Paolo, el depredador. Guerrero lo hizo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.